El aprendiz leía y releía sus textos, cerraba los ojos y repetía aquello que acababa de leer, memorizaba concepto tras concepto hasta poder repetirlo sin el menor error, se aprendía cada línea de texto hasta poder recitarlo una y otra vez, párrafo tras párrafo libro tras libro, su buena memoria impresionaba a todos sus hermanos al citar textualmente todos los libros de instrucción. Desde niño siempre fantaseo con todo aquello que era oculto, desde niño la curiosidad lo llevó a leer sobre sociedades secretas y órdenes iniciáticas, casi tanto como sobre extraterrestres y tesoros ocultos, casi no existía tema esotérico o oculto, religión o Dios, sobre el que no hubiese leído y sobre el que no pudiese citar a tal o cual autor. El tiempo pasaba y en los momentos de instrucción siempre acotaba e interrumpía las orientaciones de su maestro, siempre daba catedra a sus hermanos muchas veces sentía que debería ser ya maestro, pero, condiciones no le faltaban y conocimiento mucho menos, de hecho estaba seguro de saber más que muchos maestros. Eso era evidente en cómo manejaba cada tema, en la información y conocimiento que tenía y sobre todo, en cómo podía sin asomo de duda dar catedra sobre la virtud y la luz de la verdad, con cada día que pasaba, más y más incómodo se sentía con su posición de aprendiz, las lecciones que me dan, puedo repetirlas con más exactitud que el propio maestro y seguramente puedo enseñar mejor, pensaba para sus adentros. Se había levantado temprano a leer y al mirar por la ventana, vio al más anciano y respetado de sus maestros, sentado en el jardín sin hacer otra cosa que mirar las flores, no sé cómo ese anciano que no se prepara ni se esfuerza por aprender, es maestro y yo no, pensó, se dirigió a donde estaba el anciano y con voz fuerte y un tanto desafiante le dijo maestro, creo que ha llegado la hora de que me invistas con el grado de maestro tengo el conocimiento y la sabiduría, tengo el porte y la energía y sé que seré el mejor maestro. El anciano sonrió mientras lo miraba con ternura, pero no dijo nada. Maestro, responde a mi exigencia, es mi derecho ser maestro y de mis hermanos tenerme como tal, además ya es hora de modernizar la orden y de que nuevos bríos le sean inyectados ya cuando me invistan les contaré de todas las ideas que tengo para traer la modernidad y facilitar el estudio y el aprender mediante la tecnología y la ciencia. El anciano solo lo miraba en silencio y le sonreía tiernamente. El aprendiz estaba visiblemente molesto por la actitud serena y aparentemente despreocupada de su maestro, maestro, ¿por qué tratas de ocultar mi desarrollo y crecimiento, por qué te empeñas en no ver que estoy preparado para ser un maestro, que he aprendido más que ningún aprendiz, que puedo recitar las enseñanzas al revés y al derecho, conozco cada concepto y cada virtud he estudiado las enseñanzas cristicas, leí sobre lo que Jesús predico, las meditaciones de Siddhartha Gautama Buda, Alá, Hermes. Orusiasta Krishnamurti, no hay maestro cuya enseñanza no haya leído, no hay parábola o alegoría que no pueda explicar y sobre todo, no hay símbolo que no pueda definir, soy sin lugar a dudas un erudito, maestro deja ya tu envidia y otórgame el grado de maestro. Los ojos del anciano maestro de pronto perdieron su habitual brillo, un aire de tristeza lo torno sombrío, en su voz se podía sentir el enorme dolor que la soberbia de su aprendiz le causaba, ¿Acaso crees querido hermano que el repetir o recitar lo que un gran maestro dijo te hace sabio? ¿Acaso piensas mi amado aprendiz que el memorizar una parábola o el entender una alegoría te hace bueno? ¿Acaso piensas mi querido hermano que Jesús el Cristo, Alá, Horus, Buda o el Dios o maestro en el que creas, lo que quiso enseñar fue a que recites plegarias o alabanzas? ¿Acaso en verdad piensas que el asistir a un templo te hace salvo? ¿Cuánta soberbia hay en tu corazón? ¿La soberbia mi amado hermano es como la cascara dura de una sandía no importa cuán dulce y jugosa esté su pulpa, su corteza no te permite disfrutarla. Sí, es un escudo que protege al fruto, pero también aleja su delicioso sabor de tu boca, solo cuando se despoja a la fruta de esa protección se puede comer a sí mismo la soberbia y la vanidad son ese escudo tras el que se oculta aquello que de verdad vale de una persona, solo cuando te despojas de ellas, cuando entiendes que el ego es tu peor enemigo y que usa como estrategia el hacerte creer sabio, el hacerte creer justo, el hacerte pensar que tienes derecho a todo, o eres superior pero. Solo cuando lo entiendas te acercarás a ser. Sí, a ser. A ser aquel que debes ser, solo entonces dejarás de parecer. Hace dos mil años Jesús el Cristo, vino al mundo no a hablar, no a predicar conceptos, no a hacer discursos. Vino a ser ejemplo, vino a ser como deberíamos ser. No vino a hablar de amor, vino a ser amor. No vino a hablar de verdad, vino a ser verdad. Y aún siendo ejemplo, amor y verdad, bastaron 30 talegos para que lo traicionaran y lo vendieran. Y es que mi amado aprendiz, las virtudes no son conceptos que se definen, son actitudes y acciones que se practican, no basta con que la honestidad esté en tu palabra, si tu mano roba. No basta con que la lealtad la lleves escrita, si tu corazón traiciona. No basta con que puedas definir la generosidad, si tu actitud es de avaricia. Y es que la fe, esperanza y caridad, la prudencia, justicia, templanza y fortaleza, no son conceptos que interpretar o elementos en discursos, son actitudes y acciones por vivir. Sin embargo mi amado hermano, o tal vez por todo aquello, no puedo darte eso que anhelas, no puedo hacerte maestro o sabio, pues esos honrosos títulos, no los otorga nadie, salvo aquel que esté dispuesto a reconocerte esos atributos en ti. Y es que mi querido hermano, el conocimiento sin humildad no es sabiduría, como tampoco el dinero y la riqueza sin bondad o justicia genera grandeza. Porque el templo no es un edificio al que asistes es la morada del Ser Supremo que construyes en ti. Así pues mi amado hermano, deja de parecer y comienza a ser, deja de pretender grandeza y comienza por dar amor a que la lealtad te distinga así como un corazón virtuoso, que la generosidad sea tu marca y la rectitud tu camino. Las lágrimas rodaban por las mejillas del aprendiz al tiempo que un enorme peso desaparecía de sus hombros. Decide ser feliz y sonríe, es gratis y contagioso, haz de tu vida una maravillosa aventura diaria, digna de ser vivida, sé la mejor versión de ti que te sea posible y dedícate a ser y no a parecer.